Hoy es viernes 18 de marzo y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Soy Beto Ariño y les doy la bienvenida. Aquí en la avenida Simón Bolívar en horas de la madrugada de hoy viernes 18 de marzo falleció Ricardo Arias Arias al perder el control del automóvil en que se desplazaba y colisionar contra el separador de la glorieta del terminal. El joven de 25 años al parecer iba en estado de alicoramiento. En este hecho resultó herido Fabián Jiménez, quien fue llevado de urgencias hasta una clínica de esta ciudad donde recibe atención médica. La madrugada de hoy se registró un aparatoso accidente de tránsito en la calle 44 en inmediaciones de la glorieta del obelisco en el que un motociclista perdió la vida. Se trata de Julián José Romero de 42 años y aunque fue llevado de urgencias hasta una clínica de esta ciudad falleció debido a las múltiples heridas que recibió. Estudiantes y docentes de la Universidad Popular del Cesar se declararon en cese de actividades exigiendo garantías académicas y el pago oportuno de los salarios, entre otras problemáticas que dicen afrontar. El rector se excusa diciendo que es culpa del Ministerio de Educación Nacional, pero no es culpa del Ministerio de Educación Nacional puntualmente, es la inoperancia de la Universidad que ha hecho que el Ministerio no gire el dinero. Eso que los estudiantes no tenemos seguro estudiantil, en este momento un estudiante se accidenta aquí y no tiene ningún respaldo por parte de la Universidad porque la Universidad no quiso en algún momento actualizar el seguro estudiantil. También la pérdida de registros calificados que la Universidad tiene. Todos los programas tenemos registros calificados por la inoperancia de la Universidad, por todos los casos de corrupción que ha estado aquí. Aquí en Atravesal 25 con la Avenida Fundación, donde la comunidad venía exigiendo durante años la implementación de semáforos por los recurrentes accidentes que aquí se presentaban, como lo ocurrido ayer, en el que un motociclista quedó debajo de un automóvil. La Secretaría de Tránsito decidió obstaculizar este paso, empeorando como pueden ver la situación. Nosotros venimos solicitando desde el 2016 un semáforo. Hemos ido, hemos pasado cartas, hay evidencias, ahí están las cartas y las respuestas que nos ha dado la Secretaría de Tránsito. Esta no es la solución para este problema vehicular. Le exijo directamente al Secretario de Tránsito y al alcalde que hagan el retiro obligatoriamente de los bloqueadores, porque aquí no violaron el derecho, porque esto no hicieron su solicitación con la comunidad ni con el Grammy de Tracistas. Estamos cansados de la movilidad que hay aquí en la 25 de los fundadores, compadre, queremos el semáforo rápido. El coletazo de las elecciones afectaría al gabinete del alcalde Melo Castro. Todo indica que el sismo electoral que sacudió a Valledupar el domingo 13 de marzo tendrá sus consecuencias a nivel del gobierno, pues se dice que el sector de Sol María Liñán, quien tanto contribuyó a la elección de Carlos Felipe Quintero a Cámara, tendría una secretaría. También se habla del cambio generacional del chichismo al pipismo, movimiento que se quedaría con las cuotas burocráticas que ahora tiene el representante Eloy Quintero. La Contraloría Municipal de Valledupar dio inicio al plan de inspección física a diferentes obras del municipio, entre ellas la del Centro de Protección y Bienestar Animal. Revisando cronogramas que correspondan y que su avance sea de acuerdo a la planeación y ejecución del mismo.